El juego tiene una gran carga tecnológica, una deuda tecnológica que están resolviendo los desarrolladores y no tendremos ninguna expansión hasta finales de este año, con lo que veremos tanto una expansión como una serie de parches arreglando bugs principalmente, que es a lo que se van a dedicar principalmente este 2019 en 2000 en Paradox de cara a este EU4. Recordemos que en el vídeo anterior estuvimos hablando de los cambios que va a sufrir Francia, sobre todo, y que bueno, eran bastante interesantes, ¿vale? Y teníamos este pendiente, los Balcanes, y otro hablando de, pues que salió ayer, ¿vale? Hablando de Alemania, ¿vale? Así que vamos a echarle un vistazo a este primero, que bueno, básicamente son los Balcanes. Los Balcanes están caracterizados porque tienen pues zonas, bueno, sobre todo regiones muy grandes que fácilmente se podrían partir, que no son del todo históricas, ¿vale? Dos modos, creo que esta versión es más antigua porque creo que ahora está bastante particionada Albania. Efectivamente, ahora enseñan cómo está en el parche 1.28, que es el actual, ¿vale? Y básicamente lo que quieren hacer es simplemente, pues, más provincias, los cambios son bastante, bastante interesantes, son especialmente necesarios en algunas provincias por lo visto. En general parece que va a haber un montón de provincias en el EU4, ¿vale? En el siguiente parche, que se le quiere dar más detalle a Europa, ¿vale? Principalmente en los Balcanes, pues, veríamos posible añadido de nuevas islas, sería interesante. División de Chipre en un par de provincias. Corfu, yo creo que también. ¿Es Corfu, verdad? No, Creta, perdón. Podría dividirse en un par de provincias, quizás sería interesante. De todos modos, y esto es una tónica que vamos a ver en estos diarios de desarrollo, va a ser complicado que metan todas las provincias que les gustaría o equipararlo al Volter's Nightmare, etc. Porque, obviamente, hay un tema de rendimiento detrás y hay un tema de unos requisitos mínimos que tiene que cumplir el juego. También, por supuesto, veríamos añadidos un montón de nuevos países, ¿no? Esto, por supuesto, es una idea de lo que se están guiando, ¿no? Por ejemplo, una sugerencia de un jugador, que, bueno, básicamente esto lo hizo un jugador, y se están inspirando bastante en esto de cara a los cambios que pueden sufrir los Balcanes, ¿vale? En fin, lo más interesante quizá sería esta zona más occidental, 1444, que sí que experimentaría un montón de cambios. Vemos que quizá esto sería más histórico, obviamente. Vemos cómo Venecia tendría partes de territorio por aquí, por aquí también. Este pequeño país perdería su acceso al mar por culpa de Venecia, que tendría también esta región, y quizá Lece sería lo único parecido a Albania, ¿vale? Otra cosa interesante es que probablemente aquí Serbia perdería el acceso al mar, ¿vale? Que es un país, pues, que tradicionalmente lo ha tenido, pero se lo terminaría cediendo a Venecia en un, supongo, una serie de conspiraciones comerciales, entiendo, y eventualmente, pues, lo cedería, ¿vale? Y vamos ya al otro diario de desarrollo, ya digo, no hay mucho que hacer. Esto, obviamente, que estamos aquí, es una utopía, y pertenece al Voltaire's Nightmare, que lo vamos a jugar probablemente esta tarde en directo, ¿vale? Aquí en YouTube, ya os avisaré. Bueno, lo veréis vosotros mismos. Y, básicamente, esto es una idea de cosas que se pueden hacer en el EU4, pero, obviamente, están realmente lejos de ser una realidad en lo que es el juego base, ¿vale? De todos modos, obviamente, se pueden hacer muchas mejoras. Se ponía, por ejemplo, el caso de Suiza, que Suiza es muy raro que exista como tal en el EU4, pues, el mismo país no se podía considerar como tal en la época, hasta prácticamente el siglo XIX, por lo que he estado leyendo, ¿vale? Eran como una serie de regiones muy, muy, muy autónomas, en las que difícilmente se podía dar esa concepción de un país como era la República elbética, ¿no? En este sentido, pues, poco más. Hablando un poco de lo que les guía, ¿no? Pues, que, obviamente, hay... Es muy difícil que metan ciudades-estado independientes o ciudades libres, ¿vale? Obviamente, había muchas más de las que hay en el juego, pero tienen que poner un límite, ¿vale? Hay muchas zonas que pueden partirlas, muchas regiones, otras son muy grandes, otras están infrarrepresentadas, por así decirlo, en fin, que hay un montón de cosillas. De todos modos, no enseñan nada de cómo quieren que llegue a ser, dan ideas de cosillas que quieren cambiar, cosillas que quieren tocar, etcétera, etcétera. Así que, poco más. Nada, sólido de momento, me temo, así que... Diarios de desarrollo bastante flojillos, por eso no traje la semana pasada nada de U4. Otra cosa interesante, ya por cerrar este vídeo, es que la actualización de las maravillas, que se llama Great Works, al final, para el CK2 va a llegar a principios de abril. Si no me equivoco. Y, bueno, ahí va a haber eventos, va a haber distintos edificios y tal. Y dijeron, efectivamente, que llegaba el... Bueno, pues ahora no lo encuentro, pero... Llegaba en abril, principios de abril, ¿vale? El 2 de abril, el 2 de abril, que básicamente quedan dos semanas, más o menos. Dos semanas y media, más o menos. Así que, nada, esto es todo por este vídeo de hoy, chicos. Ya siento que lo sea muy interesante, básicamente. Son dos diarios bastante extensos que hablan de cómo... Qué ideas tienen sobre estas regiones, los Balcanes y Alemania. Y, bueno, poco a poco. A ver si jugamos al Volter's Nightmare Startup, ¿vale, chicos? O prontito. Tengo ganicas. Es que nada más, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.